Muy buenas tardes. El municipio de Oaxaca de Opares y la Dirección de Desarrollo Humano les dan la más cordial bienvenida en el marco del Día de la Bibliotecaria y Bibliotecario Oaxaqueño para presentarles a ustedes el foro virtual El papel de las bibliotecas públicas en tiempos de COVID-19, reflexiones, escenarios y expectativas. Se encuentra con nosotras, con nosotros esta tarde, la licenciada la maestra Evelyn Sally Martínez Rasgado, directora de Desarrollo Humano. Le doy la bienvenida y quien nos va a dedicar unas palabras. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Es muy grato para mí darles estos saludos cordiales, sobre todo a las invitadas e invitados especiales, a la maestra Eliana Conde Rubio, al experto en biblioteconomía y archivonomía, el licenciado Benjamín Moringa García, y a la técnica bibliotecaria y fundadora del Sistema Bibliotecario del Estado de Oaxaca, quienes nos compartirán sus reflexiones en este foro. Este foro lo realizamos esta tarde en el marco del Día de la Bibliotecaria y el Bibliotecario Oaxaqueño, una fecha para reconocer la gran labor social, cultural y educativa que hacen las y los guardianes del acervo bibliográfico de nuestro Estado y, por supuesto, de nuestro municipio también. A nombre de la Dirección de Desarrollo Humano, es un placer darles esta bienvenida a este foro, darles los saludos cordiales también del presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, y, bueno, esta tarde vamos a reflexionar sobre los retos que ha traído esta pandemia para las y los bibliotecarios. Antes de comenzar, me gustaría comentarles también que las cinco bibliotecas de nuestro municipio cuentan con un acervo de más de 15.000 libros y atienden a más de 12.000 usuarias y usuarios al año. Son los bibliotecarios y las bibliotecarias las y los guías en el camino del conocimiento quienes saben el valor de cada libro y cuál es más útil para nuestra consulta. Por ello, y en especial, a las bibliotecarias de las bibliotecas del municipio les expresamos todo nuestro reconocimiento por su noble labor y, además, por capacitar a nuevas generaciones de bibliotecarias y bibliotecarios en nuestro Estado. A todas las personas que nos acompañan, les recordamos que, en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita, las cinco bibliotecas a cargo de esta administración seguirán ofreciendo, además de la consulta de material bibliográfico, otras actividades como apoyo a tareas, grupos de dibujo infantil, manualidades, atención a grupos escolares, presentación de obras de teatro, pastorelas, visitas guiadas y círculos de lectura, a toda nuestra comunidad y a todas nuestras niñas y nuestros niños. Y mientras COVID pasa, aprovechemos para adquirir o continuar con el hábito de la lectura. Nuestras bibliotecas los esperan con las puertas abiertas cuando lo permitan las autoridades sanitarias. A todos los bibliotecarios y las bibliotecarias aquí presentes, gracias por su noble labor, todo nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones. Y sabemos, nuevamente, que vivimos tiempos difíciles y, sin embargo, también la tecnología nos ha ayudado a tener esta cercanía y aprender a trabajar de otra manera. Agradezco al equipo también de la Subdirección de Educación, Ciencia y Tecnología, que dirige Gabriela Sánchez, al jefe de departamento, también de Espacios Educativos, Jesús Bravo y, por supuesto, a Heidi Fraguas, por estas actividades que realizan en pro de nuestras niñas y nuestros niños y de la educación. Los invito a que se queden a este foro, que lo disfruten y muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestros invitados especiales y también a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Una felicitación muy grata, bibliotecarias y bibliotecarios, por parte del presidente municipal, Oswaldo García Jaquín. Seguimos trabajando por ustedes y por un muy buen gobierno para todos. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Enseguida voy a presentar a la licenciada Roxana Esther Hernández Barradas, quien es la moderadora de este foro. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Ha cursado diferentes diplomados, como por ejemplo, en Propaganda Política por la Universidad Veracruzana, en Formación de Instructores, en la Lectura en la Primera Infancia por el Instituto de Investigaciones Filiológicas de la Universidad Autónoma de México, herramientas y estrategias para la lectura. Así también se ha desempeñado como responsable de difusión cultural en la Casa de la Cultura de Boca del Río Veracruz, docente en la Escuela de Bachilleres Narciso Basols, también en Veracruz, colaboradora del periódico diario de Jalapa, colaboradora en el Sistema Estatal Desarrollo Integral para la Familia IF Veracruz, y actualmente como directora de la Biblioteca, perdón, también como directora de la Biblioteca Central Estatal de Veracruz, con sede en Jalapa, coordinadora del taller de encuadernación y restauración de documentos en zonas húmedas, en Veracruz también, y actualmente es parte, es bibliotecaria en la Biblioteca Pública José Báez Camargo, de la Agencia Municipal de Iscotel, municipio de Santa Lucía del Camino, y de la Biblioteca Doctor Jorge Pérez Guerrero, de Santa Rosa, Pansacola, en el municipio de Oaxaca de Juárez. Adelante, licenciada Roxana, buenas tardes. Gracias, Javier, buenas tardes a todos. Gracias, bienvenidos a este foro virtual, el papel de las bibliotecas públicas en tiempos de COVID, en donde abordaremos reflexiones, escenarios y expectativas. Me da mucho gusto tener en esta tarde, dentro de nuestro panel, a las siguientes personas, la maestra Eliana Conde Rubio, quien es doctoranda y maestra en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Oaxaca, becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYP, es licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus investigaciones sobre desarrollo local giran en torno a la contribución del trabajo artesanal femenino y la incidencia de las bibliotecas. Es fundadora de Juanacata, proyecto de emprendimiento social, cuyo propósito es generar oportunidades de desarrollo para mujeres bordadoras de la Sierra de Oaxaca. Dicho proyecto tuvo reconocimiento de la Asia Internet Coalition en 2013 por su potencial para escalar a través del uso de las tecnologías de internet y su modelo comercial innovador de productos hechos a mano. En 2018 fue becada para participar en el seminario Latin American Network for Economics of Learning, Innovation and Competition Systems, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma Metropolitana de Comunidad Xochimilco y donde habló de la incidencia de las bibliotecas en el desarrollo de las comunidades. A lo largo de sus 20 años de trayectoria profesional, colaboró tanto en el sector público como en el privado, en instituciones como el SENAR, el SAT, la Universidad del Mar en Huatulco, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe y T-Connectivity. Entre los cursos que ha impartido en el nivel medio superior están Metodología de la Investigación, Taller de Lectura y Redacción, Literatura, Administración y Desarrollo Empresarial. Maestra Eliana, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. También esta tarde nos acompaña el licenciado Benjamín Morín García. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que es especialista en Archivonomía y Biblioteconomía, como técnico profesional en Archivonomía por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. También es especialista en conservación, restauración y encuadernación de acervos y gráficos en zonas húmedas por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Voy a hablarles un poquito de su experiencia laboral, porque la verdad es que su lista es muy larga, pero es importante que conozcamos. Él fue director fundador del Archivo Histórico Municipal, periodista Rubén Pabello Acosta, coronista de la ciudad, en el ayuntamiento de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Fue director de la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, del CIESAS Golfo de Jalapa. También él fue director de control y estadística en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, coordinador y responsable para la integración del directorio para el Inventario Nacional de los Archivos y Centros Documentales de México, en la Dirección de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación de la Secretaría de Gobernación. También fue subdirector de archivo y correspondencia del Centro Documental sobre derechos humanos de la Dirección General de Quejas y orientación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También fue jefe del Departamento de Administración Laboral y prestaciones al personal de la Secretaría de Desarrollo Social. Fue jefe del Departamento de Centros de Información Documental en la Coordinación General de Bibliotecas y Centros de Información de Veracruz. Fue subordinador de recursos bibliotecarios y enlaces de la Unidad de Género, también en la Coordinación General de Bibliotecas y Centros de Información de Veracruz. Enlace administrativo y enlace de género en la Dirección de... para la incorporación de escuelas particulares de la Secretaría de Educación de Veracruz, entre otros muchos cargos que ha tenido. También ha participado en diferentes publicaciones. Nos va a robar el tiempo para seguir hablando de todos estos trabajos que ha hecho, pero hoy, hoy, afortunadamente nos acompaña. Se ha especializado mucho en técnicas y procedimientos de conservación, de restauración, de encuadernación. Y ha trabajado directamente también en biblioteca, en el sistema bibliotecario de Veracruz. También nos acompaña esta tarde... Perdón, licenciado Benjamín, bienvenido a este foro. Muchas gracias por compartirnos. También nos acompaña la señora Guadalupe Reyes Sánchez. Ella estudió hasta la preparatoria, pero es técnico en biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Ella ingresó a la Dirección General de Bibliotecas en 1981, realizando diferentes actividades como instalación de bibliotecas y cursos de capacitación. En 1983 formó parte del equipo que dio inicio al Programa Nacional de Bibliotecas Públicas. En 1984 regresó a la ciudad de Oaxaca a colaborar con el Gobierno del Estado en el Programa Nacional de Bibliotecas. Ese mismo año fue comisionada para clasificar y catalogar la biblioteca pública Martina Enestrosa en San Francisco, Ishuatán, biblioteca que el maestro Andrés Enestrosa donó a su pueblo. De enero de 1985 al 30 de enero del año 2010, tuvo a su cargo la coordinación operativa de la Red de Bibliotecas Públicas en el Estado de Oaxaca. Recibió siete bibliotecas públicas en el Estado al inicio y después de 26 años en la coordinación dejó 469 bibliotecas en el Estado. Hoy están abiertas en servicio, por decirlo de alguna manera, 480 bibliotecas. Se instalaron más, pero se tienen registro de 480 activas. También cursó un diplomado en gestión cultural por el Gobierno del Estado de Oaxaca. Cursó la evaluación en la biblioteca pública, indicadores y otros elementos de control invitada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, realizado en la ciudad de la antigua Guatemala. Actualmente labora como bibliotecara en la Biblioteca Pública Municipal Doctor Jorge Pérez Guerrero, de Santa Rosa, Pansacola, del municipio de Oaxaca de Juárez. Lupita, como todos te conocemos y te llamamos así, Lupita, bienvenida. Gracias por estar en este foro. Bien, ahora que ya los conocemos, vamos a dar inicio recordándoles que en el orden en que los presenté pudieran hacer sus participaciones y vamos a hablar de alrededor de 5 minutos para que nos dé tiempo de que todos puedan hacer sus aportaciones. El COVID-19 llegó y nos tomó por sorpresa a todos. Hoy miles de personas mueren y otras más se infectan. Todavía no tenemos idea de hasta cuándo seguiremos así. Este virus afectó nuestras vidas, nuestro trabajo, la forma de hacerlo, nuestros hábitos, nuestra forma de manifestar los afectos, todo, todo nos lo cambió. Bueno, las bibliotecas y la prestación de los servicios no quedaron exentas de este virus. Pero como la creatividad y el ingenio de los bibliotecarios se ha enfrentado a muchas circunstancias, la pregunta de hoy es cómo la están afrontando. Hoy trataremos de abordar esta desde la perspectiva de profesionales relacionados con las bibliotecas, cómo lo han vivido, cómo lo han observado. ¿Qué nos pueden ir comentando sobre esto? Maestra Iliana, vamos a empezar con usted. ¿Cómo se prestan los servicios bibliotecarios? A partir de la pandemia hubo muchos cambios. ¿Qué escenarios podríamos esperar? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué ha observado? ¿Qué ha escuchado? Usted que ha tenido mucho contacto con este mundo de los libros. Si me permite, licenciada Roxana, voy a compartir pantalla porque preparé una diapositiva. ¿Se ve? Por favor. Creo que no se puede compartir pantalla. No sé quién sea el anfitrión. Si nos permite compartirla. Sí. Por favor. Enseguida ya. Gracias. Gracias. Listo. Si gusta, intentar por favor. Sí, gracias. 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 Me parece que tuvo alguna dificultad con la conexión, licenciada Iriana, entonces tendríamos que esperar o no sé si hay algún otro comentario. ¿Su micrófono? A ver, ¿qué opina? A ver, creo que ya está conectando, mira. Ya, perdón, me sacó, no entendí por qué. Ok, no se preocupe. ¿Me puede avisar cuando la vea, Iri? Por favor. Aún no se ve. Listo, ya está en la pantalla. Perfecto. Entonces, la primera pregunta guía que nos enviaron, como bien dice la licenciada Roxana, es cómo prestan los servicios bibliotecarios a partir de la pandemia y qué escenarios podríamos esperar. En primer lugar, creo que ha habido dos etapas principales en esta contingencia, que es la precontingencia, que fue lo que tuvieron que realizar las bibliotecas cuando comienza este cierre obligado debido a la pandemia. Y pues la mayoría comenzaron solicitando la devolución de materiales y buscando canales de comunicación constantes con la comunidad respecto al cierre temporal, que se fue extendiendo cada vez más, ¿no? Y que aún continúa. Durante el cierre, lo que yo considero importante, en particular porque estudio las bibliotecas en el municipio de Oaxaca de Juárez, en la zona urbana. Me parece importante que tenemos que iniciar con difusión de tutoriales, infografías, para que la población sepa que hay una colección digital disponible a través de la Dirección General de Bibliotecas, con la cual pueden acceder a libros electrónicos para hacer tareas. Sí entendemos que está cerrado la instalación física de la biblioteca, pero hay que hacer una labor importante durante este cierre para que cada vez más personas tengan acceso a esta colección digital. Solamente es necesario enviar un correo electrónico a esa dirección que aparece en la pantalla. Y también considero importante la difusión de programas de fomento a la lectura infantil. El ejemplo claro a nivel local es el trabajo que hacen las bibliotecas BS en la ciudad de Oaxaca, pero también hay otros foros importantes como el que realiza la Biblioteca Central de la UNAM a través de Facebook, que es un programa para el fomento a la lectura infantil también. Dado que estamos hablando de bibliotecas públicas, me concentré en esto porque también hay que atender a personas adultas de la tercera edad, etc. Lo que yo creo que podríamos esperar como escenarios es que a partir de esta emergencia sanitaria podamos brindar capacitación constante del personal para el entorno virtual, para que pueda atender por chat, que pueda acceder a redes sociales. Ayer tuve la oportunidad de participar en otro foro de la red de unidades de información de Oaxaca y veíamos que pocas bibliotecas, afortunadamente un alto porcentaje de las públicas, tienen redes sociales para comunicarse con sus usuarios. Esto es importante ahora, comenzar a adaptar las instalaciones, las autoridades comenzar a medir, ver qué tan ventiladas están las o qué posibilidades de ventilación tienen las instalaciones de cada una de las bibliotecas, comenzar a posicionar las bibliotecas que no tenían redes sociales para que comiencen a haber interacción con los usuarios, pero también comenzar a pensar qué vamos a hacer para poder comenzar a brindar contacto social, que finalmente es el que va a permitir el equilibrio emocional de la población. Muchos niños, por supuesto, ya están hiperconectados, pero también ya están necesitando grandes sectores de la población, ese contacto social, que si bien no se va a permitir en aglomeraciones, que comience poco a poco. Esa básicamente es mi respuesta a la primera pregunta, licenciado. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, maestra Ileana, usted ha abordado algo muy interesante que tiene que ver con la difusión de los tutoriales, los enlaces que le permitan a los usuarios entrar en la consulta de todos los materiales de su interés. Creo que al inicio de la pandemia esto fue uno de los detonantes, de que de pronto todas las redes se vieron inundadas con estos vínculos, con estos enlaces, con esta forma de compartir los materiales, que lo hizo todavía más interesante, cuando muchas bibliotecas y muchas incluso editoriales y muchos particulares liberaron esos enlaces para uso gratuito de toda la comunidad. Eso es muy interesante porque hace escasamente dos meses de pronto como que empezó a reducirse, como que se empezaba ya a limitar y ahora que se está hablando ya de un rebrote, otra vez están empezando a llenarnos con una serie de materiales que ya podemos consultar de manera libre. Entonces, está muy interesante cómo se está dando este movimiento de lo libero, como que ya no y otra vez lo vuelvo a soltar. Es un fenómeno muy interesante. Yo no sé, Benjamín, ¿tú qué opinión tienes de esto? ¿Qué más podrías aportarnos acerca de cómo se están prestando los servicios? Tú tienes ahorita la experiencia de cómo lo has estado observando en el estado de Veracruz. Mira, muchas gracias. Gracias. Tal parece que la Dirección General de Bibliotecas se hubiera preparado desde hace mucho tiempo para prever este tipo de escenarios. Uno de los proyectos que tanto tuvo la Dirección General de Bibliotecas a través de todas sus coordinaciones estatales en las 31 entidades federativas fue crear cursos de capacitación y muy atinadamente el uso de las tecnologías de la información. Con la Fundación Bill y Melinda Gates, aquí por lo menos en el estado de Veracruz, se dotó casi en el 90% de módulos de servicios digitales en todas las bibliotecas públicas municipales y se capacitaron a los bibliotecarios. Se tuvo un gran impacto con esos cursos y talleres. Otra de las modalidades que ha tenido la Dirección General de Bibliotecas fue de que obsequiaron a las Bibliotecas Públicas Municipales un disco duro que contiene más de 15 mil registros completos, de texto completo, de material bibliográfico, que también se les entregó a las coordinaciones estatales. A su vez se permearon en la Biblioteca Central Estatal de cada estado y a cuando menos a las bibliotecas que tuvieran esta capacidad de poder difundir. También muchas bibliotecas públicas municipales han tenido esa visión hoy en día de poder extender sus servicios más allá de sus cuatro paredes que tienen en sus bibliotecas. Uno de ellos hoy muy importante, los servicios digitales que crecen a través de Facebook, el Twitter y muchos otros medios que hemos visto que han sido de muy, muy gran alcance y muy grata recepción por parte de las personas. Hoy en día estos seis, siete meses que ya llevamos encerrados, pues esa es una herramienta muy importante que nos ha podido utilizar para seguir manejando. Y hoy en día lo estamos viendo, los niños están tomando sus cursos, tanto vía de televisión, aquí en el Estado de Veracruz hay por radio, por televisión, vía internet y ya tienen muchos sus libros de texto. Entonces sí es una cosa muy importante. El procedimiento y el proceso de aprendizaje que ha llevado todo este tiempo la Dirección General de Bibliotecas, a su vez los estados han mandado a su gente a capacitar y han tenido una aceptación muy grande. Yo creo que en este momento, puedo decir que en el Estado de Veracruz y quizás también en Oaxaca, esa parte o ese segmento de la información creo que la hemos estado cubiertos bastante bien y creo que no ha habido ningún problema en eso y creemos que sí va a ser una cosa muy importante para soportar ahorita el proceso de aprendizaje que están llevando los niños, que sí va a ser muy lento. Sí, es muy lento para ellos porque es una etapa muy importante que teníamos aquí en México, más aquí en México que tenemos el desarrollo de la telesecundaria y telebachillerato muy desarrollado ya aquí en México y que estos tipos de plataformas han servido para permearse en los niveles educativos inferiores y que les ha servido bastante. Yo creo que por esa parte, en ese segmento, las tecnologías de la información nos han apoyado muchísimo y que vamos a tener que estar preparados muy, muy bien para poder afrontar esta nueva normalidad en la apertura y más que en Oaxaca, ahorita que ya están en semáforo amarillo, pues ya están muy próximos a cambiar. Entonces, eso sería muy importante que vayan previendo escenarios. Hay estados y niveles que ya están manejando una apertura más allá de lo que se podría decir, que están ferias, conciertos masivos y este tipo de actividades que para otros estados, como en el estado de Veracruz, va a tardar un poquito en darse, y más cuando tenemos festividades muy próximas, como el Día de Muertos, y luego vienen fiestas de sembrina y luego los carnavales. Entonces, sí, va a ser un evento muy difícil que tenemos que tener y que desde luego que siento que las bibliotecas públicas como centros culturales dentro de la comunidad van a jugar un papel muy importante en el desarrollo de esto. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que comentas algo que nos hace evidente cuando, y ya lo decía la maestra Eliana, cuando tienes esa capacitación y esa capacidad, y me refiero a los recursos tecnológicos para poder dar este apoyo como biblioteca a tu comunidad, porque no siempre es posible. Entonces, ahí nos vamos a ir encontrando con algunas cosas. La maestra Eliana bien anotaba acerca de que vamos a requerir también como una revisión hacia las bibliotecas para que puedan afrontar esta situación. Entonces, el panorama es diferente para cada una de las bibliotecas, porque cada biblioteca tiene su propia realidad, y eso es de tomar en cuenta como bibliotecarios y también como autoridades y propia comunidad en torno a esta situación que estamos viviendo. Lupita, tú estás en el otro lado, tú eres bibliotecaria. ¿Tú cómo has observado esta circunstancia? ¿Cómo se han prestado los servicios a partir de la pandemia? ¿Qué puedes esperar? ¿Qué crees que podamos esperar con esta pandemia y los servicios? Pues con esta realidad que se nos presenta, con esta situación tan difícil, yo me sentía excluida de la biblioteca en el primer tramo. O sea, te vas por tu edad y por las enfermedades que podríamos tener. Desde la biblioteca, en esa situación estoy hablando de una realidad que estamos viviendo en una biblioteca donde estamos dando los servicios bibliotecales. Creo que no nos dio tiempo a promover, a avisar que otras alternativas podrían tener los usuarios. Los llaman, nos preguntan qué se puede hacer. Pero la biblioteca pública, aquí es el espacio también. O sea, no son los libros nada más. La biblioteca pública llega a cumplir una función más allá de dar la información. A veces es el lugar donde pueden llegar a decirnos sus problemas. Y ese es el espacio que nos está haciendo falta con esta pandemia, ¿no? Es el lugar donde pueden desahogarse quizás, platicar, a lo mejor recibir a un mapapacho, a una orientación. Y no estoy hablando de niños, sino que es de la población de la biblioteca. Es un panorama, yo sí lo veo triste, yo sí veo que debemos, se tiene que hacer algo o esperar. Cuando a mí me dijeron que me tenía que retirar de la biblioteca, no pensé que fuera tan bueno. Yo pensé que eran unos días y unos días íbamos a regresar. De esos seis, se ha alargado más de lo que habíamos previsto. Pero sí tenemos que considerar ese espacio, ese lugar cálido que creo que llega a ser la biblioteca con los usuarios. El de la acción que se tiene con los usuarios, que es más personal, más cercano a ellos. Las tecnologías son indiscutiblemente una herramienta que nos tienen que sacar adelante. Pero también falta la parte humana. Tienes toda la razón Lupita. Fíjate que cada uno vive su propia realidad con estas situaciones que se van presentando. Nadie lo esperaba, ciertamente. Yo creo que pensamos que era como una gripe que después de tres días íbamos a poder recuperarnos. La verdad es que estamos ante una incertidumbre porque a pesar de que se hable de una posibilidad ya de una vacuna, la verdad es que siguen siendo, quienes reciben esa vacuna siguen siendo conejillos de Ines. No hay más. Mira, los médicos se han estado reuniendo, los expertos, los investigadores sobre estos asuntos y todavía hay muchas dudas. Así que vamos a estar un buen rato en esta situación. Pero este cuestionamiento que ahora les voy a hacer tiene que ver con esto que acabas de decir, Guadalupe. Esa cercanía del bibliotecario con el usuario. ¿Cuál es el rol entonces de los bibliotecarios y de las bibliotecarias en tiempos de COVID? ¿Cuál es su papel si su persona misma es el alma de la biblioteca y no hay ese contacto? La biblioteca en muchos lugares está cerrada. Sorprendentemente, en lugares marginados de Oaxaca, las bibliotecas han estado dando servicios. No todas, pero sí hay algunas y han buscado otras formas. Pero en general, ese contacto, eso de lo que hablabas tú, esa cercanía, no la hay como tal. Entonces, ¿cuál va a ser entonces ahora el rol del bibliotecario? ¿Cómo va a recuperar su presencia o su posicionamiento en la biblioteca sin el bibliotecario que tiene a diario y que lo ve constantemente? La biblioteca, el doctor Jorge Pérez Guerrero, tiene una característica para los compañeros del panel. Es una biblioteca donde los niños van a la biblioteca porque quieren hacer ciertas actividades, no la que les propone el bibliotecario necesariamente, sino la que ellos desean llevar a cabo. Y nos ponen a trabajar, a planear, a investigar, a jugar con ellos, a crear. Entonces, esa parte de pronto nos cuesta mucho trabajo. Pero, ¿qué podríamos pensar en cuál es el rol de los bibliotecarios en estos tiempos, maestra Eliana? Pues, a mí me da muchísimo gusto que esté con nosotros, Lupita, justamente porque eso es, digamos, con lo que tendríamos que empezar este foro, ¿no? Escuchar de primera mano a quienes están trabajando en las bibliotecas públicas. Mi perspectiva es como un poco entre ser mamá, ¿no? De dos niños que estudian en una escuela pública en Oaxaca y ser estudiante. ¿Qué les estamos aportando en esta realidad? Desde luego, la parte del espacio social, incluso del rol afectivo y emocional que tiene el espacio de la biblioteca, el lugar es importantísimo, Lupita, y qué bueno que lo mencionas. Ahora tenemos el otro lado, que creo que también es importante. Voy a, de nuevo, compartir pantalla. El rol del bibliotecario cuando estamos recibiendo tanta información por todas partes, ¿no? Principalmente WhatsApp, muchas noticias falsas en cuanto a salud, por ejemplo, ¿no? Que el bibliotecario pueda tener la capacidad de filtrar esa información, de servir como finalmente ya tiene una posición confiable con la comunidad y poder transmitir información veraz en cuanto a la enfermedad, ¿no? Tenemos el caso, no he sabido de ninguno en Oaxaca, afortunadamente, pero el caso de agresiones a personal médico, etcétera, y esto se da por la desinformación. Entonces, en cuanto a ese rol concretamente del confinamiento y de la salud, pues es muy importante que los bibliotecarios se acerquen a las comunidades y les combatan esa desinformación. Ahora, sí creo que, regresando al enfoque que yo traía, que hay una migración. El papel o el rol de la bibliotecaria y el bibliotecario sigue siendo, desde mi punto de vista, el mismo. La labor no cambia, lo que cambia es el escenario. Una migración de su labor al ambiente digital y virtual que obviamente va a requerir una adaptación para quien no tenía como biblioteca los medios y los recursos digitales o virtuales y la capacitación incluso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, retomé esta imagen que dice mucho, una biblioteca pública que siempre fue la discusión, cuánta gente dijo, es que tal vez con tanta información que ya hay disponible en internet ya no se necesitan bibliotecas, ¿no? Esa discusión y esa polémica lleva décadas. Entonces, aquí esta imagen dice, ¿pero realmente seguimos necesitando bibliotecas? Pues sí, ¿no? Tenemos una diversidad de usuarios con una diversidad de necesidades. Hay quien se acerca para usar la computadora para buscar empleo, hay quien se acerca para tener un espacio de reunión con sus amistades, hay quien se acerca para capacitarse, para tomar un taller, aprender algo nuevo y hay quien se acerca a estudiar simplemente. El rol sigue siendo el de promotora cultural, de orientadora educativa. De hecho, tuve duda de poner aquí promotor cultural o promotora cultural porque en mi estudio sobre bibliotecas en la ciudad de Oaxaca son mujeres las que se encargan de las bibliotecas, ¿no? Entonces, aquí hay muchas mujeres que también tenemos que tomar en cuenta más adelante lo vamos a ver con estas preguntas y con las siguientes preguntas que también tenemos el otro lado de la carga de trabajo y ahora de la biblioteca desde casa, ¿no? Como orientadores educativos, como gestores de recursos de información que apoyen a los servicios educativos. Aquí estamos hablando de docentes, de madres y padres de familia y de alumnos. Habilidades, ya decía yo, de filtrado y herramientas de verificación para combatir la desinformación y las fake news. y también un poco de labor de difundir noticias confiables sobre salud, ¿no? Para que todo este miedo que tenemos muchos, mucha, gran parte de la población, tenemos miedo de contagiarnos, tenemos miedo de reunirnos, desde luego, con las medidas, ¿no? Pero si vemos, hay otros espacios, como bien lo menciona Benjamín, en donde sí se está dando esta reunión y no en las mejores condiciones. Entonces, ver de qué manera podemos iniciar a trabajar en las bibliotecas para no perder ese espacio también. Muchas gracias, maestra. Benjamín, ¿y tú qué experiencia tienes en este rol? ¿Cuál es el rol que están jugando? Mira, ahorita tuve la oportunidad de, con el encierro, volver a voltear hacia la biblioteca de mi casa, biblioteca personal, y volví a releer un libro que está en todas las bibliotecas públicas de la red a nivel nacional, con motivo de un encuentro de bibliotecarios en su 70 aniversario de Gabriel Zahid, publicó un libro muy bonito, muy pequeñito, me hubiera gustado traerlo para que presentárselo y hacer mi fomento a la lectura, que siempre me ha gustado. En este libro, Costos de leer, se llama el libro, es un librito chiquito, azul, con letras amarillas, el Costo de leer, de Gabriel Zahid. Este nos decía que, que a él le hubiese gustado ver salas de espera de hospitales, con una biblioteca, ahí a la mano, la sala de espera de los altos funcionarios o de las secretarías de Estado, con una pequeña biblioteca a un lado, para que estar durante todas esas largas horas de espera a que lo recibiera el funcionario o la consulta del doctor, pudieran leer, aunque sea un cuento corto. Y decía que no solamente la biblioteca estaba exclusivamente condenada a cuatro paredes, y es lo que muchos buscábamos, o que también buscaba la Dirección General de Bibliotecas, y lo que buscamos nosotros cuando nos viene en las bibliotecas públicas el taller fundamental, la piedra angular de nuestras bibliotecas públicas, como es mis vacaciones en la biblioteca. Hoy es la oportunidad, creo que la labor del bibliotecario. Ya estos seis, siete meses que llevamos de encierro, ya tenemos la costumbre de salir a la calle, traes tu gel en la mano, traes tu cubrebocas, las medidas de distanciamiento a metro y medio de cada uno de ellos. Yo creo que hoy es el momento y una oportunidad para nuestros bibliotecarios de poder sacar un poquito esa biblioteca a la calle, a los parques, a los lugares donde ya lo hemos visto, la misma Organización Mundial de la Salud nos ha comentado que hacer actividades al aire libre es muy bueno porque el virus corre, no tenemos ninguna posibilidad de contagio. Teniendo una distancia de metro y medio entre cada una de nuestras personas, bien podemos seguir haciendo nuestros talleres de fomento a la lectura. Podemos tener una hora del cuento con tres, cuatro niños, no tenemos que tener veinticinco, treinta niños ahí acumulados y en frente de nosotros. Hoy es el momento creo que podemos seguir haciendo estas actividades de fomento muy importantes y creo que como lo decía Lupita, ahí es el momento de poder darle un poquito de cariño porque lo que algo nos ha enseñado esta pandemia es que el ser humano necesita ese contacto, esa cercanía con el otro de decir, mira, no estás solo, aquí estamos teniendo estas medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento de metro y medio entre tú y yo, utilizando mi gel para poderme seguir limpiando las manos. Creo que ese es el momento de que ahorita puede ser la extensión de la biblioteca que siempre hemos hablado en los talleres de capacitación, extender los servicios bibliotecarios. Se ha hablado en muchos foros de llevar las bibliotecas a los lugares donde no se tiene acceso a los libros, el Conaculta tiene sus camioncitos de la cultura que lleva a todos los lugares, el mismo José Vasconcelos que aquí Lupita ya le echó abajo su negocio de instalar bibliotecas con las 480 bibliotecas que instaló Lupita, pues ya le echó abajo a José Vasconcelos su labor que hacía de echar en su Ford libros y llevarlos como la de Tlacotalpan que así la instaló, la biblioteca en Tlacotalpan, Veracruz. Entonces, yo creo que se ha hablado hasta del llevar en burro aquí en Veracruz se quiso hacer la bicicleta a biblioteca y vaya, se han intentado miles de recursos para poder llevar la lectura o libros, escultura a donde quieran y creo que hoy es el momento de que el bibliotecario es el momento de poder salir de la biblioteca con precisamente con todas esas herramientas que pueda tener él de manera personal, de manera individual poder dar su fomento a la lectura con tres, cuatro, cinco personas llevando esas medidas de higiene yo creo que es un buen momento y una buena etapa en la medida de las posibilidades que los semáforos epidemiológicos lo permiten. en la medida de eso yo creo que es el momento y es la época que podemos hacer. Gente que hace solución a algo muy interesante lo estamos hablando bastante generalizado sin embargo hay ejemplos yo creo que en todos lados hay ejemplos de bibliotecarios que que están prestando servicios de manera muy peculiar es que no 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 tienen la tecnología y eso no ha imposibilitado como muchas veces está hecho su trabajo el bibliotecario el bibliotecario de la biblioteca pública siempre se ha enfrentado a problemas de presupuesto a problemas de falta de capacitación se ha enfrentado a condiciones completamente diferentes o las esperadas y han hecho decía yo al principio con su creatividad de imaginación la biblioteca permanezca y que tenga una posición en su comunidad hemos sabido de bibliotecarios que usan esta como radio local y han pedido espacios para hacer lecturas el perifoneo el perifoneo hay una hay una bibliotecaria que no 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 pude contactarla pero ella lleva el servicio de préstamo a las casas o sea ella sale y les lleva y les pregunta si quieren algún libro y ella los lleva este creo que bolsita de tela porque alguien le dijo que era mejor que en lugar de plástico recordando lo que ya hemos comentado en algún momento este con Benjamín este en su bolsita de tela lleva los libros los presta y cuando va por ellos ellos los depositan en una bolsa de plástico y a ella llega y los aparta y ahí los deja y esos no se vuelven a prestar no recuerdo cuánto tiempo los deja en aislamiento en cuarentena dice ella entonces si hay casos y hay casos muy interesantes donde no ha perdido creo que el problema para muchos de nosotros es este cómo cómo le hacemos cuando tenemos espacios cerrados cuando este pues estamos en casa buscando cómo trabajar sobre todo porque habíamos escuchado algunos bibliotecarios dicen que las redes están inundadas de lecturas y de lecturas entonces pues qué más le puedo aportar y realmente aquí es es el ingenio ayer hacíamos una lectura de poesía en la alunada poética cultural del observatorio de Oaxaca y este y hablaba yo saqué un cuento de las facetas de la luna de una escritora española muy interesante porque está muy bien hecho es muy didáctico para niños y este me mandó un mensajito un niño que lo vio y dijo oiga me gustó mucho una poesía las otras no sé qué decían pero si entendí la de las fases de la luna entonces tiene que ver cómo cómo y qué presentamos los que tenemos acceso a la a la tecnología creo que por ahí está una parte de del trabajo con nuestra creatividad con nuestra imaginación pensando un poco de que esto ya me saturó pero yo quisiera ver algo más entonces pensar cómo me gustaría verlo a lo mejor esa pudiera ser alguna alguna sugerencia para aquellos que sí poseen el recurso tecnológico y usarlo mientras su biblioteca esté cerrada pero bueno aquí también me gustaría escuchar cuáles son los comentarios que tiene al respecto Lupita inventarnos como bibliotecarnos volver a crear a crear buscar métodos buscar formas para poder tener de cerca la biblioteca con los usuarios de la comunidad hablo de una comunidad porque las bibliotecas están establecidas en comunidades esas comunidades quedaron desamparadas en los servicios bibliotecarios con fe de COVID sin embargo muchos bibliotecarios han buscado una manera de hacer su propio círculo fuera de su biblioteca quiero mencionar a una compañera Ana María costamante ella trabaja en la biblioteca cercana y su círculo lo hizo en la colonia donde vive la colonia de la 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 y ha hecho actividades de la lectura y lectura y bueno sigue estando y se puede decir para el servicio de la literatura me da pena decir porque la biblioteca se cerró se cerró se cerró en todos los aspectos tecnológicos físicos o sea se cerró la biblioteca no hemos trabajado no hemos salido previendo precisamente esta situación porque pues la más joven de la biblioteca es Roxanne sí yo creo que sí tenemos que buscar la manera no podemos cruzar nuestros brazos queremos el apoyo también del municipio y el apoyo es en cuanto a ver las posibilidades de abrirla no es un apoyo económico no es un apoyo material sino que es la posibilidad sabiendo también que son zonas pues con mucho riesgo de adquirir esta enfermedad pero hay que buscar o sea yo creo que no nos estamos relajando sino que el ser para se tiene que acostumbrar a lo que viene se adapta a uno con todas las medidas que sean posibles tenemos que adaptarnos para trabajar en lo que nos corresponde claro 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 realmente creo que nos hemos enfrentado a esa incertidumbre hemos sido saturados con tantas fake news por eso creo que a veces tomamos algunas decisiones no tan acertadas y esto ha impedido de alguna manera o ha incidido para que muchos estemos hasta cierto punto inactivos en esta parte de participar con el trabajo de las bibliotecas eso es muy interesante y creo que sirve para un poquito para hablar acerca de nuestra siguiente pregunta que tiene que ver cuáles son las principales herramientas que apoyarían la labor de los bibliotecarios después de la pandemia ¿no? ¿qué herramientas vamos a necesitar? ¿qué nos va a servir para desarrollar nuestro trabajo y que la biblioteca se mantenga? porque hace algunos días me llamó una bibliotecaria no recuerdo en este momento el lugar y me decía yo he estado haciendo trabajo de todo tipo he usado mi teléfono celular porque si no trabajo voy a perder voy a perderlo no me van a pagar entonces hay quienes tienen certeza laboraria y hay quienes no entonces hablaba por eso hace un rato de esas de cada quien con su realidad y y entonces ¿cuáles van a ser las principales herramientas? porque tenemos problemas de presupuesto en todos los niveles ¿no? y con todas las personas con los diferentes grupos instituciones incluso con las las empresas todos tenemos ahorita ese el problema económico el financiero entre otros más que de alguna manera también pueden llegar a limitar pero ¿cuáles van a ser entonces nuestras principales herramientas para trabajar después de la pandemia? Maestra Iliana Ok justamente yo creo que lo que comenta Lupita tiene mucho sentido pero hablamos de Lupita ¿no? discúlpenme todos pero hablamos de Lupita es mucho la disposición personal ¿no? esto tiene que ver mucho si yo tengo esa experiencia esos deseos y me gana más la vocación que tengo que mi miedo por la enfermedad o contagiarme ¿no? puedo hacer propuestas habrá quien no y también mencionan algo muy importante que es el recurso el recurso es importantísimo Lupita como 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 lo quieras ver hay que luchar por ese recurso porque incluso para todo esto que mencionaba Benjamín que se hace en Jalapa o en otros estados se necesita recurso si yo quiero ir a llevar a domicilio a mis usuarios tengo que ocupar un recurso para las bolsas para el transporte no lo sé ¿no? y entonces es ahí donde sí necesitamos el recurso Lupita no es tampoco que podamos acostumbrarnos a operar sin recurso eso tampoco creo que que sería la solución que bueno que Lupita puede sacar adelante el trabajo así pero yo siento que no es lo ideal ahora vuelvo a a compartir pantalla en un segundito si la ven no si ven la diapositiva ok ahí está la pregunta ¿cuáles serían las principales herramientas que apoyarían la labor bibliotecaria de la bibliotecaria y del bibliotecario en la pospandemia recursos monetarios para equipamiento porque estamos hablando como dice Lupita Lupita en la biblioteca de Santa Rosa en la biblioteca doctor Jorge Pérez Guerrero tiene la fortuna de tener computadoras es una de las bibliotecas públicas de la ciudad de Oaxaca más equipadas y sin embargo ese equipo no se está utilizando ¿no? entonces de alguna manera ahí sí yo desconozco cómo están los estatutos con ese material si se puede extraer para realmente aprovecharlo y comenzar a equipar las bibliotecas que no tienen esos equipos necesarios ahora ya imprescindibles comenzar a trabajar con el catálogo en línea ese es un área de oportunidad bastante grande parece que dejó de funcionar Zapata 2.0 hace poco quise hacer una búsqueda y ya no pude entrar y las bibliotecas que no tienen conexión a internet buscar esa manera ahora si entendemos que hay un manejo de recursos ahora por la pandemia por la austeridad sí pero también podemos buscar las alianzas con algunas no estamos hablando de miles de computadoras para el caso de Oaxaca estamos hablando de por mucho 15 computadoras que podemos conseguir de alguna manera con alguna como fue en el programa de Billy Melinda Gates que mencionó Benjamín entonces buscar de qué manera podemos obtener esos recursos que vamos a estar necesitando y desde luego la capacitación constante del personal que realmente podamos dominar las plataformas digitales gratuitas que tomar muchos cursos para gestión de redes sociales porque en algún momento platicaba con algunos bibliotecarios que me decían es que yo no abro la red social de la biblioteca porque no la sé manejar no es lo mismo que mi Facebook personal no es lo mismo que una cuenta personal y me da miedo que me regañe mi jefe ¿no? que tal pongo algo que no le gusta entonces ese tipo de cursos hacer lineamientos que se comparte que no por políticas institucionales la difusión de servicios de información que sean relevantes para la comunidad como bien dice Lucita ella ya conoce qué tipo de usuario tiene y qué necesidad de información va a tener y información y capacitación sobre la salud ¿no? vincular la biblioteca con el personal de salud para que de primera mano tengamos toda esa información tan necesaria para la población y ahí puede manejarse el bibliotecario como un intermediario ¿no? básicamente creo que se cerró el micrófono Roxana perdónenme perdónenme se me estaba se me estaba aquí este o viendo mi pantalla este sí me parece muy interesante todo esto que de lo que estamos hablando porque este hay otros factores que considerar ¿no? no nada más este la disposición en este caso del personal la capacitación y este y los recursos Benjamín ¿tú te aportarías a esta a esta parte de cuáles van a ser nuestras principales herramientas en el trabajo del bibliotecario? mira este yo esta parte sí me gustaría dirigirse al bibliotecario que ya va a estar pronto como decía Lupita y la maestra ya están ya se va a mover el semáforo que va a ser ese eminente que nos van a mandar abrir otra vez nuestra biblioteca y ¿qué vamos a hacer? yo estoy en la población más alejada de de la capital y no tengo recursos no tengo dinero ¿qué voy a hacer? ¿verdad? ya tengo que abrir mi biblioteca entonces yo creo que esta parte sí se la le di a hablar directamente al bibliotecario que después de estar primero tranquilo relajado ¿verdad? con toda la ahorita toda la información que ya tiene de estos siete meses de la pandemia ya sabe que se tiene que lavar las manos que tiene que usar gel utilizar un detergente de agua muy espumoso para lavarse las manos durante diez minutos dicen que de 20 segundos dice que aunque entras la primera la introducción de las mañanitas que es suficiente para que te las laves el tiempo necesario pero ¿qué vamos a hacer? yo soy bibliotecario que tengo que abrir mi biblioteca de entrada como lo comentaron todos están cerradas nuestras bibliotecas ahorita es la mejor manera de poder limpiar nuestras bibliotecas agarrar un balde de agua con jabón espuma humedecerlo y pasárselo a mi biblioteca a mis libros por donde yo pueda limpiarla en las superficies de madera de metal limpiarlas limpiar yo les recomendaría en este caso nuestra normatividad de la ley general de bibliotecas y de las bibliotecas de la red del estado de Veracruz y de Oaxaca y de todas dice que nuestras bibliotecas son de acceso universal que son libres y que puede entrar cualquier persona yo creo que ahorita en base a las medidas de distanciamiento social que tenemos de entrada nuestras bibliotecas hoy no podrían ya ser así ya no podrían ser así todo lo deberías tú recibir si hay un usuario en el módulo de circulación donde atiendes a la persona allí tú tendrías que atender a esta a esta persona como la mejor manera es poner una mica frente a ti muchos no me van a entender no sé me gustaría si tuviera yo la oportunidad de compartir una imagen para mostrarle cómo sería lo que yo quisiera ver qué es si si puede compartir adelante bien sería esta no sé si se puede ver si la están viendo si si bien si se ve esta es una 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 plástica plástico como quieran ustedes llamarle que tendrían que poner entre yo bibliotecaria bibliotecario o nuestro público si podrán ver en abajo hay un pequeño espacio donde tienen acceso para el intercambio de de a ver si me tu credencial o qué libro quieres déjame verlo porque luego hay ocasiones que traen anotado el papelito o qué es lo que tienen o nos enseñan en su celular el dibujito del libro entonces yo como bibliotecario ahí sería la mejor manera de yo poder atender a una persona desde mi mostrador verdad les voy a mostrar la siguiente que me gustaría mostrarle qué qué hacer ahorita con nuestros libros ahorita si me gustaría comentarles que hubo un estudio muy importante del instituto de museos y servicios bibliotecarios de los estados unidos que creó el proyecto que se llama real por sus siglas en inglés traducidas la reapertura de archivos bibliotecas y museos junto también con la asociación de la oclc el instituto valer y también participó la federación internacional de asociaciones de bibliotecas y bibliotecarios la infla aquí estas estas instituciones junto con diversas universidades deshicieron estudios científicos para saber cuánto tiene de vida el bicho el coronavirus en las superficies sabemos hoy por hoy que pues que lo mejor que nosotros tenemos es dejar en cuarentena nuestros libros muchas de estas instituciones a nivel mundial estamos hablando que va desde la India en Japón en Alemania en Estados Unidos en Argentina han determinado que el mejor fungicida el mejor este instrumento para poder limpiar nuestros libros es dejarlos en cuarentena no manipularlos directamente cuando lleguen estos libros recibirlos de nuestro personal de nuestro usuario cuando nosotros lo tengamos hacerle una limpieza unos van que de 24 a 72 horas dejarlos en cuarentena y otros dicen que hasta 14 días según el tiempo que dure el libro fuera de la biblioteca esta es una de las cosas que ellos recomiendan otra de las cosas que también recomiendan que hago después viene mi libro ya me viene mi libro a mi biblioteca que le hago ah bueno nosotros tan sencillo vamos a dejarlo en cuarentena en una caja de cartón preferentemente la abrimos y le ponemos un rótulo se la podemos dejar fuertita de donde está nuestro módulo de circulación nuestro módulo de atención dejar una cajita la vamos a abrir y ahí le vamos a poner un letrero que diga caja de cuarentena deposita aquí tu libro hay que recomendarles mucho a nuestros usuarios en esta época que ya no se chupen el dedo para cambiarle de hoja a los libros esa es una cosa muy importante que tenemos que recalcarle hoy a nuestros bibliotecas a nuestros usuarios una de las cosas características que se pide como directivo de bibliotecas cuando impartimos cursos de capacitación es hacer usuarios funcionales capacitarlos tanto en el uso de nuestro catálogo que conozcan que es el sistema decimal que el sistema está integrado a nuestros acervos donde se encuentra dividida nuestra colección que tenemos de un lado la infantil que del otro lado tenemos la parte del acervo de consulta y que tenemos el libro de acervo general los materiales audiovisuales todo este tipo de material así como los enseñamos a nuestros usuarios también tenemos que enseñarles hoy a nuestros usuarios de decirle esta es la manera que yo te voy a poder atender te voy a atender a través de este plástico de este plástico te voy a dar el libro por favor no te chupes los dedos para cambiarle de hoja dime si alguno de tus miembros de tu familia se enfermó de coronavirus para yo poderte atender bien a poder limpiar mi libro y saber hasta dónde yo le voy a dar la cuarentena si mi usuario me dice sabes que no tengo ningún miembro de mi familia tiene coronavirus este ningún miembro de mi familia está enfermo entonces mi mi libro en cuarentena lo voy a dejar de 24 a 72 horas ahí en dado caso que si me dice no fíjate que sí que mi tío que vive conmigo este se enfermó de coronavirus entonces ese libro solamente lo voy a dejar en esa caja y lo voy a dejar más de 14 días preferentemente sabemos que muchos de nuestros papeles tintas son solubles al agua y se decoloran al sol pero ese libro que estuvo expuesto a una persona así y es un libro que lo necesitamos mucho porque es el único que tenemos en nuestra biblioteca bueno dejarlo en la caja exponerlo a la luz del sol el mejor tiempo que lo podamos tener lamentablemente muchos recomiendan las luces de lámpara ultravioleta pero esas lámparas no llegan a todos los recovecos del libro entonces lo mejor hoy por hoy es dejar los libros en cuarentena espero que con esto haya cubierto esa pequeña parte y pues sea una buena herramienta para nuestras bibliotecarias muy bien bueno si no continúa en lo que nos si estamos con policía Benjamín quien continuaba o con él terminábamos sería Lupita no sé si quisieron miren voy a pasar a la siguiente pregunta es la número 4 en lo que se conecta Roxana es ¿qué elementos deberán contener el protocolo para la reapertura de las bibliotecas públicas municipales? por favor comenzamos con Miliana con nada más falta la participación de Lupita falta la participación de Lupita de la tercera pregunta perfecto muchas gracias adelante por favor Lupita yo creo que con lo que Benjamín se me hizo muy interesante porque no sabemos cómo separar a los hijos o cómo hacerles cuando están en cierta manera contagiados y no es precisamente oculto sino que esto siempre yo creo que lo debemos considerar siempre las enfermedades siempre han existido y las contagiosas pues por igual se me hace muy interesante este comentario Benjamín pero bueno las herramientas para apoyar la nota del bibliotecario pues aquí también hay mucha la tecnología o sea indiscutiblemente aun cuando el director general de bibliotecas en una ocasión dijo que tendríamos que perseguir del internet o de los servicios de internet yo pienso que no ya forman parte o sea es lo que nos está precisamente como acá un poco para las bibliotecas pero tenemos que ser más inteligentes y alegrados a los servicios tecnológicos a las tecnologías para que sea una herramienta a favor de los usuarios de la biblioteca pública o de las bibliotecas en general se van a hacer también la disponibilidad o sea la labor de bibliotecaria tiene que estar ser disponible algo que les comenté por años a los bibliotecarios municipales era nosotros somos empleados sea municipal estatal o federal recibimos sueldo de los contribuyentes quien administra sueldo es el municipio o el gobierno del estado o la federación pero a fin de cuentas eso viene de los contribuyentes de la comunidad en general entonces a quien tenemos que retribuir lo que estamos ganando es a la comunidad con quien tenemos que quedarse bien es con la comunidad en este desde este punto de vista que he tenido creo quiero justificar mi trabajo yo creo que tenemos que acercarnos a la comunidad ver todas esas posibilidades a mí nos dio un punto a lo mejor con especialistas médicos para que nos vengan a pura práctica a poder la biblioteca donde amplíen más la información acerca de de esta pandemia que estamos ayer no tenerle tanto miedo de hacer precavidos cuidarnos no sé si me entiendan en este aspecto ¿no? porque a veces nos vamos con el miedo y nos vamos al otro extremo porque ya me tocó ya salí al patio ya me pude enfermar no a veces recibiendo tengo la experiencia de un familiar que no quiso salir para nada y todos se lo llevaban a su casa y que se contagian con los niños ¿no? entonces nos puede garantizar también de de que no nos contagiemos si ser precaridos si llevar todas las formas de de no contagiarnos pero la verdad es que estamos expuestos a fin de cuentas entonces la parte más importante de este lugar de la biblioteca el bibliotecario lo que se comentaba hace un rato es el alma el bibliotecario es el que el que da la información recibe da es el intermediario del usuario sea internet o sea en el medio que tengamos que ofrecer pero es el bibliotecario el que está al frente de todo entonces su labor es muy importante tenemos que buscar la manera si no podemos empezar porque entiendo que ahorita está es un muy fuerte pero si en cuanto tengamos la posibilidad de abrir las considerar todo lo que pudiéramos hacer y es todo muchas gracias por su participación Lupita me parece que aún tiene algunas dificultades la licenciada Roxana con su internet ahora sí una disculpa voy a pasar de nuevo a la pregunta 4 ¿qué elementos deberá contener el protocolo para la reapertura de las bibliotecas públicas municipales? adelante maestra Iliana gracias correcto gracias bueno quisiera comentar lo que acaba de decir Lupita pero toda la razón Lupita lo que lo que te da la experiencia de primera mano para los comentarios que haces es cierto nada más para complementar al respecto hay que hay que quitarnos de la cabeza que trabajo para un jefe mi jefe es la comunidad y trabajo para la comunidad como bibliotecario eso es una prioridad porque a veces creemos que que castigamos a nuestros jefes y realmente cuando no tenemos la disposición estamos castigando a la comunidad no a mi jefe bueno entonces la cuarta pregunta ¿qué elementos debería contener el protocolo para la reapertura de las bibliotecas públicas municipales? tenemos que considerar cuatro rubros el primero es el personal a pesar de que Lupita y seguramente varios bibliotecarios en la ciudad de Oaxaca digan yo ya quiero abrir tenemos que cuidar primero la salud de nuestros bibliotecarios un monitoreo de su estado de salud que realmente veamos que no es población de riesgo que no hay bibliotecarios en ese riesgo es muy importante porque entonces podemos planear de qué manera va a trabajar este bibliotecario que es población de riesgo y darle las herramientas para que pueda realizar su trabajo el aviso y comunicación constante con la comunidad respecto al cierre temporal la desinfección lo que mencionaba Benjamín la desinfección desde mi punto de vista la debe de realizar personal profesional no los bibliotecarios se debe de contratar un servicio que haga una desinfección la capacidad comenzar a ver de qué tamaño es mi biblioteca el movimiento del mobiliario que voy a requerir para poder respetar las medidas de distanciamiento tal vez voy a tener que poner menos mesas y vamos a tener que comenzar a establecer límites de aforo máximo y poner letreros afuera para la reapertura ¿cuántos usuarios voy a poder tener dentro de la biblioteca? Ventilación hay bibliotecas muy pequeñas y poco ventiladas entonces ahí cómo vamos a trabajar la señalización ya también nos estamos familiarizando en los supermercados en varias en los bancos ya tienen señalización para mantener la sana distancia y como bien decía Benjamín tener una zona exclusiva para los materiales devueltos que si bien también el rango dependiendo de si es de piel si es de vinil lo que sea el libro vamos a ver qué tanto tiempo tiene que estar en cuarentena pero sí sería lo ideal 14 días desde mi punto de vista los servicios planear nuevos servicios en función de la comunidad qué horarios de servicio que también van a cambiar irremediablemente cómo van a estar las formadas de trabajo en bibliotecas que hay más de una persona también para para que no no nos reunamos tantos entre personal y usuarios y finalmente buscar mucho la comunicación constante con los usuarios listas de difusión por whatsapp orientación para el uso de plataformas digitales de verdad como usuaria de la de la colección digital de la de la dirección general de bibliotecas les digo que resuelve mucho de lo que tienen de tarea los chicos actualmente y que no que no necesariamente tenemos en casa básicamente es mi respuesta muchísimas gracias maestra discúlpenme que me haya ido un ratito pero ya saben que cuando las las palomas chocan con las antenas pasan a traer todo ese fue mi caso pero estamos aquí de regreso me parece que ya hemos abordado inclusive prácticamente todo el último aspecto que teníamos planteado acerca de los protocolos benjamín nos lo habló ampliamente y bueno me parece que todos tendríamos que tomar en cuenta ya estas medidas que nos han repetido a lo largo de siete meses que debemos de implementar en casa en los espacios cerrados en nuestro trabajo hacia los demás y acostumbrarnos a esta normalidad porque de aquí en adelante las cosas tienen que que ser como hasta ahora lo hemos trabajado la verdad es que mientras tengamos todavía incertidumbres respecto a este virus vamos a vamos a a continuar vamos a vivir con él así que bienvenidos a esta nueva normalidad y vamos a a a ver de qué manera pronto tengamos a la mano los estos protocolos y poder empezar a trabajar habíamos dispuesto un espacio para preguntas del público aunque ya nos estamos robando tiempo porque vamos a tener por ahí otra actividad si les vamos a comentar a nuestros amigos que nos están viendo en facebook que las las preguntas o los comentarios que nos quieran hacer con mucho gusto nos vamos a nos vamos a a tratar de atender en el resto de la tarde ya no a ya no a través de de zoom pero si vamos a a estar en el chat ahí respondiéndoles y pues antes que de concluir yo quisiera que me permitan agradecerles a los panelistas a la maestra Liliana donde por sus aportaciones siempre siempre muy puntual Benjamín tú sabes que tienes todo nuestro aprecio nuestro reconocimiento por por estarnos siempre apoyando siempre esta disposición Lupita siempre hemos reconocido tu trabajo tu esfuerzo primero por el lado de la de la autoridad y hoy como una bibliotecaria muy preocupada te agradecemos muchísimo ese apoyo y de manera personal quiero agradecerle al municipio de Oaxaca de Juárez que me haya permitido colaborar con con todos ustedes y aprender más de esta tarea que siempre por siempre va a ser uno de los pilares de la educación y de la cultura muchísimas gracias a todos licenciada Gabriela a todo el equipo al licenciado Jesús a todo el equipo que nos ha permitido transmitir y reunirnos en esta en esta plataforma muchísimas gracias y los invitamos a que sigan viendo todas las actividades que se están presentando por parte del municipio de Oaxaca con todas las festividades que ya tenemos encima muchísimas gracias a todos muchas gracias a tus órdenes con lo gusto un placer muchas gracias hasta luego felicidades a los bibliotecarios muchas felicidades a los bibliotecarios ciertamente que no nos olvidemos que hoy estamos por ellos felicidades a todos felicidades felicidades